La sanidad pública no se vende. Se vende. La sanidad pública no se vende. Se vende. Esto anunciaron por los medios el viernes 31 de enero del 2020, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, junto con el vicepresidente Pablo Zuluaga, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y el alcalde de Santoña, Sergio Abascal, inaugurando las nuevas instalaciones que calificaron de magníficas y de las que aseguraron que dan nivel a Santoña y garantizan una atención extraordinaria. El nuevo centro de salud de Santoña, que sustituye al obsoleto consultorio, dará servicio a 11.000 usuarios. A partir de ahora, los santoñeses contarán con 8 médicos, 2 pediatras, 8 enfermeras, un técnico auxiliar, 4 auxiliares administrativos, celador, matrona, fisioterapeuta, asistente social, odontólogo e higienista dental. A día de hoy carecemos del prometido personal sanitario padeciendo las consecuencias. Esto es lo que hay. A día de hoy, 12 de noviembre, las agendas son de los siguientes médicos. Rafael Colás Chagartegui, jubilación sin cubrir. María Jesús Domínguez Arevalo, baja cubierta con médico de continuidad de Santoña, que le mueven cuando falta algún médico en centros cercanos. Inmaculada Galindo Pérez, trabajando. Rosario Herrería Herrera, baja sin cubrir. Inmaculada Ortiz Levaniegos, baja sin cubrir. Ahora pasando consulta a la residente. Pilar Rodríguez Antón, baja sin cubrir. Pablo Solao Negaña, hoy cubriendo urgencia, filtro. Comienza la cita con 12 pacientes citados. Esto se agrava cuando se tienen agendas bloqueadas porque no hay previsto que se cubran estas faltas de personal. Esto es lo que hay hoy en día. ¡Fergüenza! Como dirían en Santoña, la gente de la mar, mucho marco y poca tripulación. Ahora seguiremos para el San Antonio. 5 millones de euros desaprovechados. ¡No más recortes! ¡Vergüenza! La Consejería de Sanidad y todo el Gobierno Regional de Cantabria. Incremento del 6,8% en el presupuesto para sanidad. Pues ¿saben ustedes lo que hay para médicos y enfermeras? ¡Nada! De nada. Absolutamente nada. Nuevo protocolo para todos los centros de atención primaria de la región. ¡Léanselo ustedes! Son los administrativos a los que les obligan a valorar si usted necesita un médico, una enfermera o le mandan con un paracetamol a casa. Eso es con lo que se encuentran también los administrativos de a pie. No los que están sentados en las poltronas, sino los que están a pie. ¡Vergüenza! No hay ni un solo euro destinado para reforzar el personal sanitario. Han echado a 900, casi 1.000 sanitarios, entre enfermeras y médicos. Y no los reponen. No los reponen. La atención primaria es primordial. Es el primer paso que dan un enfermo para que le traten su dolencia. Lo que toda la vida se llamó médico de cabecera. Antes estaban 24 horas. No les vamos a pedir eso. Son personas. Pero ¿qué pasa ahora? No tengo médico. ¿A quién me mandan? A urgencias. Es que ustedes colas a las urgencias. No, señores. Ustedes sentados en sus poltronas hacen que todo se vaya al garete. Están desmantelando la sanidad pública para que contratemos la privada. y no nos da la gana. Es un derecho fundamental. La sanidad pública no se vende. Se defiende. La sanidad pública no se vende. Se defiende. La sanidad pública no se vende. Se defiende. Lo público no se vende. Se defiende. La sanidad pública no se vende. Sanidad pública. Residencias. Los cuidados. Residencias. Dependencias. Sanidad. Públicos. Las pensiones. Públicas. Residencias. Públicas. Dependencias. La sanidad. Públicas. Los cuidados. Públicos. Las pensiones. Públicas. Residencias. Públicas. Despendencias. Públicas. Sanidad. Públicas. Los cuidados. Públicos. Las pensiones. Públicas. Dependencias. Públicas. Sanidad. Públicas. Residencias. Públicas. Los cuidados. Públicos. Residencias. Públicas. Dependencias. Públicas. Sanidad. Públicas. Los cuidados. Públicos. Las pensiones. Públicas. ¿Ready?